En Sinaloa, en México, tampoco se detiene la lucha contra el narcotráfico con el envío de más personal militar a una zona que desde el mes de septiembre ha visto una ola de violencia en aumento causada por la guerra entre dos facciones criminales. En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana envió a 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano a Sinaloa desde el 9 de septiembre, como decíamos, escenario de esta intensa ola de violencia. Al igual que los centenares de militares que ya han sido enviados durante los últimos dos meses a este lugar, se informó que su objetivo será realizar labores de vigilancia e instalar un nuevo puesto de control en la entidad. Durante los últimos días, el número de delitos se incrementó rápidamente en Sinaloa y específicamente en la zona de Culiacán. La Universidad Autónoma de Sinaloa informó la suspensión de clases presenciales directamente en los municipios de Culiacán y Nabolato debido a esta ola de violencia.